Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Javier Moreno y en este video pues simplemente voy a enseñar una pequeña herramienta que se llama Zoom IT. Entonces vamos a comenzar a trabajarla. Entonces Zoom IT simplemente es instalable, es free y lo que vamos a ver nosotros es realmente esto. Yo les voy a dejar el link en la descripción del video. Cuando nosotros lo abrimos, ¿qué vamos a ver? Bueno, ahí me botó error porque lo tengo corriendo. Entonces acá lo tengo. Entonces Zoom tiene varias opciones. Entonces Control 1 va a ser la primera opción. Control 4 tenemos otra opción. Control 2, acá es el tipo de letra que queremos utilizar. Y acá es un break. Ya les voy a explicar cómo funciona realmente. Entonces estas opciones yo no las he modificado a excepción de esta de break. Que le puse un opacity y le puse una posición en la parte derecha superior. ¿Listo? Entonces voy a comenzar a explicar. Lo primero el Control 1. ¿Qué es Control 1? Control 1 es un Zoom. ¿Sí? Pero simplemente si yo quiero acercar algo en un poco de espacio, oprimo Control 1. En este momento oprimí Control 1 y quité el Zoom. Control 1, puse Zoom. Control 1, quité Zoom. El siguiente valor a nombrar es Control 2. ¿Qué es Control 2? Control 2 es tinta digital. Realmente yo puedo, si yo en este momento doy clic en mi mouse, me va a sacar una línea. ¿Sí? Y tengo varias funciones dentro de la tinta digital. Voy a oprimir la tecla Control y voy a dar clic y me va a sacar un rectángulo. ¿Sí? Si yo quiero que ese rectángulo sea más delgado, voy a darle Control y la flecha, el Next Scroll hacia abajo o la flecha hacia abajo. En este momento esto es lo más delgado que me permite. Este que tengo acá. Si lo quiero más grueso, Control y el Next Scroll hacia arriba o la flecha hacia arriba y él me va a poner más grueso mi cuadro. Entonces simplemente Control flecha hacia abajo, Control flecha hacia arriba, me lo hace o más delgado o más grueso. Todo depende de lo que yo necesite. Entonces si oprimo solamente el Control sin las flechas y doy clic y arrastro ese clic, me va a generar un rectángulo. Lo siguiente que voy a crear con Control Z me devuelvo una por una. Si oprimo la tecla E, borro todo al tiempo. El siguiente es la tecla Shift. Si yo oprimo la tecla Shift, me saca una línea recta. Una línea recta. Vamos a hacer una línea más delgadita. Vamos a hacerla más delgada. Entonces voy a decirle acá Control y hacia abajo y esta sería más delgada. Control para hacerla más gruesa y aquí la tengo más gruesa. Entonces con Control y el Next Scroll cambio el grosor y con Shift saco líneas, únicamente líneas. Control Z me devuelvo una por una o E borro todo. Si oprimo Control y Shift al tiempo, lo que voy a sacar son flechas. Lo mismo, el grosor de la flecha depende del Control. Solo con el Control y el Next Scroll hacia abajo o el Next Scroll hacia arriba, o Control y la flecha hacia abajo y la flecha hacia arriba, yo puedo definir el grosor qué tan grueso quiero mi flecha. Si la quiero bien delgadita, en lo más delgado es cuando está la crucecita. Miren que cuando yo le doy Control y muevo el Next Scroll hacia arriba, inmediatamente se me pone ya un punto y el punto es más grueso. Cuando ya tengo punto, pues la flecha va a ser más gruesa. Listo, entonces me voy a volver a lo más delgadito y voy a oprimir la tecla E. Entonces ya sabemos sacar líneas, que es con Shift, sabemos sacar cuadros, que es con Control. Y si oprimo los dos, Control y Shift, saco flechas. Aparte de eso, también puedo sacar círculos. Entonces si oprimo tabulador y le doy clic, voy a sacar círculos de una manera rápida para mostrar lo que yo necesite. Entonces supongamos que yo estoy explicando y quiero decir, dele clic acá al chico. Entonces yo le puedo decir, ah bueno, dele clic acá. Y eso va a ser muy útil. Supongamos, ya no le voy a decir acá, sino le voy a mostrar. Como ya le voy a mostrar todo eso, pues me va a quedar muchísimo más fácil explicar lo que sea que yo le vaya a explicar a un estudiante. Listo. Aparte de eso, tenemos otras opciones. Y es que, ojo, esta opción la oprimo, la activo con Control 2. Miren que ahí tengo mouse normal. Cuando yo le doy Control 2, me sale la crucecita, que es la crucecita la que me indica que ya active Zoom. Con Control 2 activo la parte de tinta digital del Zoom. Pero pues ustedes dirán, venga, pero siempre rojo. Entonces no necesariamente rojo, está siempre. Yo tengo P, si oprimo la tecla P, me va a salir de color. En este caso, oprimí P y voy a hacer un círculo. Y ese círculo, como oprimí P de pink, me va a salir de color rosado. Pero yo no lo quiero rosado, lo quiero de otro color, orange. Oprimo la tecla O y ahí ya me va a salir, entonces voy a hacer líneas derechas, de color naranja. ¿Listo? Pero quiero otro color. Entonces quiero cuadrados de ese color. Oprimí la tecla Y de yellow. Y me va a quedar en amarillo. ¿Listo? ¿Qué otros colores tengo? Pues los principales, que para el caso sería el red. Entonces voy a hacer flechas rojas. ¿Listo? Tengo el blue. Voy a recubrir todo sin ninguna tecla, solo con el click. Cuando yo solo le doy click, me deja dibujar de manera libre. Y tengo también el green. Entonces con el green, vamos a volver a recubrir los cuadritos. Cuadritos. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer de cualquier color, puedo hacer cualquiera de las figuras que yo les dije para remarcar algo. Pongamos que quiero remarcar este espacio. Y quiero decirle al chico, no, es que en esta zona se hace tal cosa dentro del programa. Entonces lo puedo hacer de esta manera sencilla. ¿Listo? Pero aparte de eso, tenemos otra funcionalidad, que es, con control 2 la activo, puedo ponerla en color rojo. Miren que ahí me cambia la crucecita, le oprimí la tecla R. Y si yo le doy la tecla W, él me va a crear un tablero. ¿Para qué? Para que yo pueda rayar tal cual como quiera. Aquí puede lo mismo. Puedo hacer cuadros, puedo hacer círculos. Círculos, puedo hacer lo que yo necesite. Luego de esto, entonces voy a volver a entrar a control 2. Y acá voy a poder ver que ya no voy a utilizar la tecla W, sino voy a utilizar la tecla K. Y la tecla K lo que hace es crearme otra pantalla, pero con el fondo negro. Cuestión de que acá ya el pink se va a ver muchísimo más. Depende de lo que yo necesite y lo que yo quiera, puedo utilizar cualquiera de esas. ¿Listo? Eso con respecto al control 2. Si yo tengo el control 2, voy a poner la pantalla, en este caso la voy a poner en blanco. Y voy a decirle que se marque de rojo. Supongamos que yo tengo esto. Quiero guardar eso, entonces simplemente le doy control S. Y él me dice, bueno, ¿dónde lo quiere guardar? Entonces yo le voy a decir, ah bueno, yo quiero guardarlo en el escritorio y quiero que se llame Pepe. Pepe 34. Y simplemente él ya en el escritorio me guardó algo que se llama Pepe 34. ¿Qué tiene Pepe 34? Lo que yo le haya sacado, lo que tenga la imagen en ese momento. Entonces me explico. Estoy en este lado y yo, supongamos, voy a decir, este es el comando. Este es el comando que deben acceder. Luego deben ingresar este comando. Y aquí tenemos para utilizarlo. Entonces como dice, control, control y luego control, shift para sacar las flechas. ¿Sí? Le cambié de color, simplemente le di la tecla B. Si yo quiero guardar eso, tengo dos opciones. Control S, que me guarda la imagen. Voy a poner acá Pepe 35 o puedo hacerlo más directamente utilizando la tecla Windows, shift y la tecla S. Eso es un recorte de pantalla. Entonces si yo saco este reporte de pantalla, voy a abrir en un momento Paint para ver qué pasó. Entonces voy y le doy control B y ahí me quedó el recorte de pantalla excelente. Entonces en ese caso yo ya tengo un recorte de pantalla de lo que había dejado por si quiero hacerle más líneas o guardar más cosas. ¿Listo? Eso es lo que es concerniente al control 2 como tal.